Se acumulan los problemas para José Manuel Aira. El técnico tendrá que afrontar uno de los partidos más importantes de la temporada con la defensa en cuadro. Hasta cuatro bajas tiene el míster. Bueno, las lesiones son mala suerte. Eso no lo puedes controlar. Todo futbolista está expuesto a eso y más a estas alturas del campeonato, con tantos minutos, es algo que tienes que convivir con ello. Sí que son evitables las otras dos, pero bueno, ya el cuerpo técnico le ha tirado de las orejas o lo que sea a los que han hecho eso. A las bajas evitables que se refiere Dani son las de Gafur y Modesto, que están obligados a cumplir un partido de sanción. Galvez parece la mejor opción para sustituir al francés el domingo. Bueno, eso es lo bueno que tiene este equipo, que hay bastantes jugadores con bastante polivalencia. Y si el míster decide que, con todas las bajas que tenemos, tanto lesionados como sancionados, pues si el míster decide contar conmigo, pues intentaremos hacer lo mejor posible. Y si no, por otro compañero que también intentará hacer lo mejor posible. Las otras dos bajas son las que ya sabemos, Carlos Delgado y Manzano por lesión. A ellos se une Dani Rodríguez, el futbolista. Hoy ha confirmado que sufre una rotura. Hace una pequeña rotura en el isquio y bueno, me toca descansar un par de semanitas, la verdad. En resumidas cuentas, el medio centro estará fuera de los terrenos de juego unas tres semanas. Pues sí, por desgracia, aparte nunca en mi carrera me había pasado, nunca había tenido ningún problema muscular. Siempre habían sido lesiones por traumatismos o algo así y la verdad que es algo nuevo para mí. Dani también nos ha contado hoy cómo se produjo la lesión. Pues fue al final del partido, en el minuto 85, así, en una jugada que intentó cortar un pase en banda y ya cuando estiro la pierna, pues notas la cornada y encima no había cambios y tuve que seguir. Pues sin más remedio, el gallego tendrá que ver desde la grada uno de los partidos más atractivos de la temporada. Llega el Leyoa y el Albacete tiene la gran oportunidad de dejar al segundo a nueve puntos. Sí, lo bueno que tiene el fútbol es que cada domingo tras domingo te da la oportunidad de reivindicarte y tras una derrota que nos duele más a nosotros, porque ya digo, no estamos acostumbrados y nunca queremos perder, no nos acostumbramos a eso, pues tenemos una oportunidad muy bonita en el Carlos Belmonte. Por cierto que en ese partido el Albacete rendirá un homenaje a la hermandad de Donantes de Sangre. ¡Gracias!